Javito, antes que nada, muy pero muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo te va? Bien, lo que se habló hace un tiempo ahí con nuestro querido amigo Juan, tomó ya, yo digo que cuando se habló ya había tomado fuerza, era simplemente que vos por ahí querías escuchar lo que por ahí los que estamos en esto podíamos decir, pero la decisión ya estaba tomada, ¿no? Sí, mirá, un poco, sí, en realidad que era un sueño poder lograr hacer una clínica con la Fundación Social Madrid y bueno, cada vez va tomando más forma y bueno, ya faltan pocos días para firmar el primer contrato. Estamos hablando, o sea, primero habría que decir, ¿cómo se da todo esto, Javito? Mira, nosotros ya hace un tiempo que venimos trabajando para ver, para hacer cosas nuevas en el club, para darle un movimiento un poco más, todos sabemos que la Villa es un pueblo muy pequeño y que es un club muy humilde, pero bueno, hace ya unos años que venimos mejorando, haciendo cada vez mejor las cosas y bueno, un poco surgió de un amigo que tenemos en España y hablando de fútbol y de algunas otras cuestiones, nos dijo que existía esta posibilidad de que este año el Social Madrid no hiciera el campus como lo hizo el año pasado, sino que hiciera una jornada, digamos, más técnico y táctico, o sea, una clínica donde se enseña fútbol, ¿no? Bien, y de ahí dijiste vos, ¿por qué no? Sí, sí, la verdad que uno por ahí siempre es un poco emprendedor y nunca se queda un poco quieto, entonces, bueno, los dos días que habíamos hablado con esta gente, me fui a Córdoba, me junté con la gente de la empresa que lo trae, que es SRS, y bueno, hemos mantenido un par de reuniones y bueno, acá estamos muy próximos a hacerlo, ¿no? Bien, ya con la fecha para septiembre, ¿no? Sí, mira, la fecha, nosotros estuvimos ayer reunidos con la gente esta de la empresa y la fecha está quedando cada vez más firme, va a ser la última semana de septiembre o la primera semana de octubre. Bien, o sea que está ahí la última de septiembre o la primera de octubre, ya está fijado ahí. ¿En qué consistiría la presencia de ellos? Digamos, porque también lo charlábamos con vos ese día, ¿no? Ellos no vienen a pasear, vienen realmente a hacer su trabajo. No, seguramente, esta gente viene a enseñar, los profes que vienen son profes que trabajan en la cantera del Real Madrid, bueno, ayer nos tiraron un par de nombres, podemos llegar a tener la suerte que venga algún exjugador de primera que está en la cantera, o sea, ¿cómo te puedo decir? La cantera del Real Madrid tiene 60 profes, entonces, bueno, no sabemos todavía bien bien quién van a ser, pero, bueno, son profes que trabajan allá y vienen a enseñar técnicas y tácticas que ellos enseñan allá a sus chicos, ¿no? Bueno, el evento es de una semana, va a ser de lunes a viernes, se va a hacer en el predio del 8 de diciembre, hasta 200 o 300 chicos. Tenemos un mínimo de 100 y un máximo de 500. Nosotros creemos que en la región podemos juntar 200 chicos, pero, bueno, vamos a ver cómo van las inscripciones este mes, ¿no? Porque, indudablemente, en la cantidad de chicos tiene mucho que ver también lo que puede significar la inscripción o qué... No, no, mira, esto es así, o sea, el costo que tiene esto, no nos cobran por chicos, sino nos cobran por cada profe. Cada profe que viene, o cada técnico que viene de allá, tiene a su cargo 100 chicos, dividido en 4, digamos, va a ser grupo de 25, son 2 horas diarias, o sea, durante los 5 días, y, bueno, y después si vos juntás otros 100 más, vienen 2 profes y así, de 100 en 100. O sea, un profe no va a tener más de 100, puede tener algunos menos, pero, bueno, o sea, todo es un costo, ¿no? También esto tiene un costo en euros. Estamos hablando de uno de los clubes más grandes del mundo, o sea que es un prestigio muy grande que venga esta gente acá a la región por primera vez, ¿no? Sí, mira, yo creo que en realidad todavía no hemos hecho ningún sondeo, pero somos muy optimistas de que vamos a llegar a un número para que lo podamos hacer. Yo te voy a explicar un poquito cómo pensamos hacerlo y cuáles son los costos. Bueno, como te decía, esto dura una semana, va a ser en horario, va a haber un turno a la mañana y tres turnos por la tarde, o sea, hay que coordinar los horarios, todo eso. Sí, sí. Esto tiene un costo aproximado de 3.500 pesos por participante. Sabemos que por ahí la situación económica de la región y el país no es de las mejores, entonces le hemos buscado una alternativa para que todos los chicos se puedan inscribir. Entonces nosotros vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a cobrar una inscripción de 500 pesos a cada chico y después les vamos a repartir un bono de contribución a cada uno de los que se inscriben durante el mes de junio, que va a contar de 30 números con un valor de 100 pesos, con 10 premios que los vamos a poner nosotros, que los premios van a ser indumentaria y deportiva. Entonces para darle la posibilidad a todos los chicos de la región, porque por ahí de la otra forma es un poco limitante, entonces nosotros queremos que todos tengan la posibilidad de acceder a esta experiencia que puede ser única para los chicos de la región. Por ahí lo que me consultaban a mí era si esta situación puede llegar a provocar que ya el Madrid diga, nos interesa tal chico. Que puede haber algún chico que digamos, porque viste que siempre se da, puede decir que si viene cierto ellos vienen a lo mejor con otra metodología que puede llegar a pasar si alguno de los profes o por lo que ellos también traen en materia de descubrir por ahí algún talento, les interesa un chico. Sí, ojalá, ¿no? Y ojalá también ese es un poco el motivo, tanto para los chicos de nuestro club como para los chicos de cualquier otro club, ¿no? Eso después, llegado el momento, lo verá cada club con ellos, o sea, nosotros no tenemos nada que ver en esto, simplemente nosotros lo hacemos para hacer otro evento, pero bueno, ojalá se dé, ¿no? Y seguramente algún profe va a decir, che, que bien juegue este, que bien... Sí, sí, sí. O sea, seguro, seguro, esto es seguro, ¿no? Bien. En el caso de la gente del Real Madrid, ellos, bueno, ¿cómo ellos se van a instalar? ¿Se instalan en Villa Concepción? ¿Se instalan aquí en la zona? Sí, sí, ellos se van a instalar allá. Nosotros tenemos que buscarle hotel, tenemos que darle la comida. Sí, ellos realmente vienen a trabajar, o sea, que esto se va a arrancar tipo nueve o diez de la mañana y hasta la noche. O sea, que vamos a estar justo en una época linda, donde ya no haya días de frío, entonces se va a poder trabajar bien. También te quiero comentar que a cada participante, a cada chico que asista al evento, el primer día le dan un equipamiento, que eso queda para el chico, que es en contra del equipo del Real Madrid. Sí. La indumentaria, ¿no? O sea, la camiseta, el pantalón y las medias. Eso queda para el chico. Eso también ya va dentro del costo. Claro, digamos, claro. Por eso digo que hay cosas que hay que ir viendo. Si bien es cierto por ahí los números, pero hay que verle también algunas ventajitas que tiene, ¿no? Yo decía, Javito, cuando lo charlamos el otro día que teníamos la posibilidad, yo cuando vos dijiste, dijimos nosotros, che, qué bueno, ¿no? La verdad que está bueno, está muy bueno. Bueno, en materia de la expectativa que sabemos, como emprendedor que sos, que siempre tenés, ¿no? Pero digo, en esa cuestión muy adentro de uno, ¿qué pasa o qué se siente cuando se habla de traer un evento de esta característica, de esta magnitud mundial? Sí, mira, por ahí uno no lo hace sin tomar con la conciencia real, ¿no? O decir, che, mira, si hoy te pones a analizarlo, vas a traer a los profes que han tenido su cantera a los jugadores que hoy son los mejores de Europa, ¿no? Los ganadores de Champions. Entonces por ahí decís, che, estamos medio locos, ¿no? Pero bueno, fíjate vos cómo se dan las cosas y ojalá que se pueda hacer y que todo salga bien, ¿no? En materia de la expectativa que hay en Villa Concepción. Sí, mirá, te doy una primicia, es la primera nota que doy, porque no habíamos querido dar una nota oficial todavía, porque bueno, ayer fue una reunión bastante clave que tuvimos por el tema costo, entonces medio como que recién hoy lo estoy dando, vos tenés la primicia, esta noche vas a ir por Canal 4 y seguramente ya mañana va a empezar a salir por otras radios y otros medios. El lunes vamos a salir con todo lo que es folletos y todo eso, vamos a repartir en la escuela, en los clubes. Una primera etapa se va a hacer todo acá cerca en la región y después en una segunda etapa se va a hacer a todos los clubes de la liga, le vamos a hacer invitaciones a los 44 clubes que tienen la liga para que todo el mundo pueda participar, ¿no? Si todos tienen la misma posibilidad de participar. Sí, seguramente, o sea, uno, yo he nacido en la Villa y creo que ya no me voy a ir más, entonces uno lo lleva muy adentro y sobre todo lo lleva muy adentro del club, ¿no? Yo hace del año 88 que estoy, que ese año terminé el secundario y que estoy metido en esto, o sea, en esa época no había fútbol en la Villa y bueno, empezamos de a poquito, a los tropezones, con cosas lindas, con cosas feas, pero bueno, si a uno lo lleva muy adentro y le gusta lo que uno hace, ¿no? Javito, bueno, habrá que esperar entonces todo lo que significa el hecho de la promoción para ir dándole ya hacienda suelta a todo esto. E indudablemente que los medios también, como vos lo dijiste, varios quieren saber también porque realmente es algo que causa una impresión interesante, ¿no? Si bien es cierto que va a haber mucho para hablar después porque después esto va a haber que continuar o después para que la gente, ¿no es cierto? Sí, sí, seguro. En materia de, ya por ahí me meto por el lado del tema de los medios, los medios que quieran asistir, ¿lo van a poder hacer? Sí, 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 totalmente. Incluso va a haber antes, va a haber una conferencia de prensa, está previsto que venga el presidente de la Fundación Real Madrid unos días antes del evento y después vamos a hacer una conferencia de prensa también con los profes que están ahí, va a ser abierto a todo el público, va a poder asistir el público en general a las prácticas, ya muchos profes me han preguntado si van a poder compartir por ahí una charla con los profes de allá, decir que sí, que todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer, tenemos pensado, estamos decidiendo, a lo mejor cobramos una entradita de 20 pesos para el público en general. Está bien, sí, sí. Y bueno, entre todos creo que esto ya va a pasar a ser más de la región que solamente de la villa, ¿no? No, sí, sí, es indudable, y por ahí la consulta que hacen los profes también es una buena publicidad, ¿no? Porque, digo, la mayor cantidad de profes que por ahí muestran el interés son los que también retransmiten que va a estar este evento en Villa Concepción. Sí, sí, seguro, yo ya he estado hablando con varios profes de acá de la región, bueno, todos están muy contentos y están con mucha expectativa queriendo ver esas prácticas, ¿no? De cómo gente de, digamos, de otra cultura y de otros países enseñan, digamos, a los jugadores de élite del mundo, ¿no? Javito, agradecerte el hecho de que tengas llegado hasta acá y vos sabés que el medio está siempre para lo que a vos te haga falta, lo que vos necesitées, porque nosotros, ya lo he dicho un montón de veces, ¿no? Uno en el fútbol anda y uno en el fútbol tiene amigos y el fútbol le da amigos. Y realmente, cuando nosotros hemos necesitado, Javi Auger siempre ha estado y creo que me parece que lo que corresponde también nosotros, cuando por ahí hay que dar una mano, está bueno que también lo hagamos y que seamos un poco también este eco de todo lo que ustedes quieren hacer, ¿no? Sí, sí, bueno, muchas gracias y ya te vamos a estar alcanzando todo lo que es pop y todo lo que... No me hagas, no me acuerdas del ESPO porque ya me están llamando y me llegué de vuelta. Los folletos en donde van a estar los números, donde vamos a dejar una urna en cada lugar donde vayamos a repartir los folletos, vamos a dejar un formulario de una pre-inscripción, vamos a dejar un urnito para que los chicos primero se lo lleven a la casa, lo consulten con sus papás y después lo depositen en el lugar, tanto sea en la escuela como en los clubes, como acá en la radio, como en las escuelitas de fútbol, o sea, vamos a abarcar todos los lugares donde asisten los chicos, ¿no? Muy bien. Javito, nuevamente gracias y un abrazo enorme, ¿no? Bueno, no, muchas gracias a vos y nos estaremos viendo pronto. No, no, muchas gracias.